Probablemente te convertirás en el Saiyajin más fuerte del universo. No, espera, a lo mejor tendrás grandes posibilidades de ser el legendario Super Saiyajin. Príncipe, desde que naciste perteneces a los guerreros de la mejor clase que existe dentro de nuestra familia. A pesar de que te perfore el corazón, todavía puedes seguir hablando, Vegeta, que obstinado. Trabajamos tal y como él nos ordenaba, y a pesar de eso, mató a todos, también mató a tu padre y a mi padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!